¡Suscríbete al canal! 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 La Amin lavandadera A este no llegué Era demasiado peso Icemancake Lloré a todos La negra con blanco Superhéroe, llama Pro Es Kim Iconic La Laura La Tónica Seguir, seguir, seguir Ami, ¿cuál es Ami? ¿Hay alguna skin que se llama Ami? No, está Calamity La skin Glow La Glow 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 Yo juego en Fortnite Play 4 ¿Qué skin, chicos? La Sirena Esa se llama así, ¿no? Me la he puesto sin querer Laura Vale, está bien Me pongo Laura Laura, Laura Glow Me pongo Laura Pico El de Rey Y chicos Han introducido Aparte de Dinosaurios Moving Sons En partidas públicas Sí, probablemente Muchísimos de vosotros No os lo creáis Pero Hugo Tampoco lo creía Y ahora lo crea Que sí Teco Ah, que lo has visto En una partida Que era verdad Que yo no miento Vale ¿Qué hay? Lo podía predecir Ya que Ese modelo de partida De final de partida Que está en arena Ese modelo Está de moda ahora Te gusta esa tangente Y pues Lo venían para públicas Sí, eso es verdad Este modelo Lo tuvimos en públicas Hace nada En temporada En temporada Cinco Y luego En temporada Cinco finales Metieron arena Con el modo de móvil Ya jugué Y ayer ganamos Todas Casi todas Casi todas Ganamos Casi todas De arena Ah, no, no Perdón Ganamos todas Ayer Qué digo Qué bueno es el revolver Doy todo Tengo una Curafit Buenísimo Con el revolver Oh, muchas gracias Nikasune ¿Dónde caemos? Aquí Juego arena Chicos Eh, pero Hoy justo Quiero probar El nuevo modo De públicas Y ver Los dinosaurios Bandolero 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 Three days 8,000 Qué ratón tienes Raffer Dezader V2 Wow Y este La delta Nunca la hubiera Utilizado yo Parece Gama del pescado ¿Qué hay, María? Un bot Muerto Muerto El bot Vale Bueno, un arco azul Con esto podemos craftear A una Una bomba de choppy ¿Por qué te pasaste al teclado? Eh, porque en teclado soy mejor Pero un mando tenía un buen nivel Pero un teclado soy mejor Mira las estadísticas Wow Era un bot No me acuerdo Algo un árabe 55 Te tenía pinta de ser árabe Por las letras No, algo 55 No En Twitch ¿Por qué no he entrado a moderar? Eh, Nekasune No Ahora más tarde Aurora 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 De Abregas tengo 12.000 en arena ¿Cómo juegas tan bien? Pues Mateo Práctica La práctica Hacia el maestro Mateo Cuanto más tiempo juegues Más Más nivel Vas a tener ¿Qué? Sí, esa es una buena frase Para mejorar Lo sé Sí Sí Se ha oído el Luffy Máquina Vamos ¿Qué hay, José Benito? Ya veréis, chicos Habrá dos dinosaurios A ver si me topo con algunos Deben estar por zonas Eh, son Eh, nunca me han hecho daño Pero no sé cuánto daño harán Supongo que harán más daño Que los lobos Y se tarda más en matar Que a los lobos Eso lo he comprobado ¿Qué hay? Voy a jugar un ratito contigo, Hugo Eh, Necosune Perdóname decirte que ya Eh, apenas juego con gente Y juego con gente muy cercana Pero soy un jugador de sol Espero que algún día Podemos echar algún creativo Pero no, no solo jugar Con gente Gracias, Mateo Sí que juego En Vadillos Ayer jugué de hecho Ganamos 4 de 4 No, 3 de 3 Estoy aquí presente Con el tercer mejor pico del juego El primero para mí El pico espina Segundo el bate Y el tercero el el rey ¿Qué? El pico espina Es que no sé No me gusta mucho Me gustaban Temporadas anteriores Pero ya no Hace demasiado ruido Prefiero el plan B Qué sensibilidad Usan 12 en la X Y 12 en la Y Y para apuntar 25 Un momento que la enseño Para que me creáis Esa es verdad Juega arena la siguiente Igual juego luego arena Pero ahora quiero probar Las moving sounds en pública Que es como arena Y los dinosaurios Esto no se va a poder conducir Tan fácil Vale, vamos a carretes Que hay muchos coches Me llamo Lucy Para grabarlo Un saludo a Lucy Gracias por ver el video Tiene también una PAMP Me saluda porfa Y soy mi primer youtuber Me saluda, saluda Felipe Juega después arena Juego porque no juegas a fútbol Juego de vez en cuando Con pandemia Me acuerdo que le eché Un reto de penaltis a Teco Ahí sí que era Tenía el toque Me necesito escudos En una PAMP En una PAMP Perdón En la Meda y Dinosaurios Sí, eso he visto en el trailer Ya veréis A ver si queda Suficientemente gente al final Para ver la moving zone Vale La verdad es que no sé dónde Dónde coger Y es que necesito seis Ostras Se pone complicada la cosa Para coger seis En esta isla es lo único Dónde hay La despedida de noche Y me han dado ganas De llorar al final Qué crack Necosune Gracias Muchas gracias Necosune Tío ¿Quién? Sí Ahí está la película Tom y Jerry No, pero Veo la serie No veo la película Nunca la he visto Pero vea la serie En un futuro A Marta Saludos ¿Qué? Bastantes Una serie suele tener Capítulos Se les llama El largo de serie Saludame Saludos De nuevo Voy a la isla esa A coger Bastante metal Para hacerme las pás De una dichosa ver Si te o no puedes agregar Me agrego miembros Miembros son cinco euros Al mes Adiós Marta Buena tarde Si os suscribís Os mando un saludo Chicos Todo el mundo Suscribiéndose En la que se avecina Sois Gracias Necosune No puedo pelearme Con esta Dios Ya no necesito Ya me ha dado unas pás Estes Dios Cuántas Granadas De choque Cuántas Granadas De choque Pues bienvenido José Todavía no sale En la sub Pero ¿Qué pasa? Hoy no he estado Con mi padre Este no se ha parado Por mi No se si es que irá mal De materiales Bueno si Probablemente haya moving Según esta partida No se si es que irá mal De materiales O que le ocurre No se si es que irá mal Por suerte era un bot Nos siguen quedando 11 personas No, esto no puede hacer nada, ¿no? Eh, ¿cómo han quitado la cosa de craftear un arco, no? Digo, con... ¿Cómo puedo hacer un arco de shockwave, Hugo? ¿Y con qué más? Con un arco, azul Creo que es con un azul Váyase, Dani Nos quedan 10 con vida Llevamos 4 kills Eh, un escudo Bueno, tengo que ir a por eso ya Mirad las moving songs Yo creo que esta partida va a haber Pero no me preocupaba Antes me preocupaba que quedase en 10 en este punto Por si alguno tenía flop Pero ahora con las moving songs No me preocupaba Vais a ver, ¿eh? Ahora al final de partida Como en la nueva tormenta Dos cosas Esperar Paciencia Y dejar Y... Y esperar que no muera Mira, acabo de eliminar a otro Este no era malo, pero... Pero le he dado un muy buen tiro No tenía ninguna pieza Bueno, como me encargué a todos antes Yo me he ido a por gente Si marcarlo a todos No es mi culpa No vamos a poder ver la zona Pero... Ya, que... Vamos a hacer mucho directo Un jugador... Pues si, no me ha quedado. Vamos a hacer una grieta y vamos aquí arriba. Anda, pero es aquí que hay un tío con un arco. ¡No! Muerto. Tómate esto rápidamente. Creo que una zona más. No, no, ya está la moving zone. ¿Veis la zona, chicos? Se va a apreciar mucho mejor la siguiente partida. ¿Pero veis la zona? Me está invitando el delante, que no quiero jugar con él ahora. ¿Dónde está? Le invito. Le invito. ¿Hola? ¡Jala, merca! Estoy streamando. Entonces, no campfire. ¿Quieres hablar sobre campfire? ¡No! 8 bajas, 2 con vida. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Estoy en ala-a-a-a-a-a! ¡Estoy en ala-a-a-a-a! ¡Oh, es 1v1! ¡Oh, es tan malo! ¡Ah! 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 ¡Gigi! ¡Ah! Y tengo 10 kills Que victoria más bonita Que victoria ¿Algo quieres jugar con nosotros? Si ¿ibes? ¿Quieres jugar? Claro, voy a estar hablando español ¿Qué pasa Sergio? Siempre quería comprar la Velocity skin La Velocity skin Siempre quería comprar la Velocity skin ¡Oh! ¡43 euros! Pone que me han mandado 43 euros No sé si estará bugueado Me apuesto que me han mandado 43 euros Pone que me han dado 43 euros No sé si es algún tipo de bugue o algo ¡Muchas gracias! ¡Por eso! ¡43 euros! ¡Muchísimas gracias! Están locos ¡Pero no me salen en el chat! Ah, que estaban dando pruebas de alerta Vale La de la sub no me salen, eh ¡Papá! Me salen las otras Pero la de las suscripciones no ¡Papá! 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 Eh... Eh... No Ha salido Orsa ha donado 43 dólares Sí, ha salido, ha salido No, no, no sé, es que es muy raro No, o sea, no, no ¿Cuándo compaste? Not long ago I bought it the first time it came out A ver... ¡Alertas! ¡Ahí! ¡Pausa! ¡Pausa! Ya le he quitado No, no, pero igualmente estaba desquitada antes Pero bueno Vale, chao No, no Ok, voy a volver Yo estoy fijando algo Arrochamos Y ¿Verdad? 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 Oh, no no Vamos a ir Te envío ¡No! En el video ¡Oh! ¿Esta es performa? ¡Sue! Sí, ya... Ya, ya, ya... The buildings are, like, mobile. They're mobile buildings. Mobile? Ya, the buildings... Te invitado! Team Fash, come to the Discord. Ahora vamos a jugar... Eh, tríos, si quieres. ¿Qué hay? No, hostia, pues ya nos hemos entrado. Venga, te vas! Placer, adiós, amigo. Jiu-ju, Jiu-ju, come to the Discord! No... I, I was saying bye to Teco. On the Discord, I'm in the Discord! Don't do the Discord. I went to the place to save the world. I'm actually gonna land on top of this shit. I might die. Oh, you landed as well, why? What? I think someone went inside there. Oh! I'm dead. I have no gun. Give me a gun. Eh, I, eh, we... I'm dead. I have no gun. Give me a gun. Eh, I, eh, we... I'm dead. Uh, what? I'm dead. Vale, en teoría están saliendo alertas ¿Qué hay, el trollino? Just leave, don't go there Eh, gente en tiradina He bot, mamá I only have to shove gun bullets, man, so He'll blow you Oh, I had to, I wanted to pick XM so bad I need ammo Fuck, no ammo at all Here Take that Come to, come to me Come to me, come to the discorso I'm not going to eat them Chavales, eh, no se para que las alertas no funcionan He's coming to me He's coming to the disco Ryo I'm not actually dying Y ahora, en teoría, para hablar más con el chat ¡Recordad, chicos! Cada suscripción cuenta Dejad un like y una suscripción Ahora esa cara behind me ¡No! ¡Taker! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Vay, Technic, para que se ha suscrito! Vale, creo que eso es una prueba ¿Ves? Es que no funcionan las suscripciones ¡Ah! 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 Una pump Voy a coger la pump, eh Perdón, vale enviar muchos mensajes de Twitch No come Come He's aiming at me with a bow You got the mats? Yep Yep You can at least get high ground on them if needed We have some ammo for me And a little bit of mats as well They're pushing us Take height, take height He's pushing for height I hit him for 11 Let me get his mats Sit the fuck down Let me get his mats I hit him for 100 He's dead Food Jesus Can I take one mini? Two big pots for us Okay, drop me some mats, no? Some ammo Some AR and S&G ammo mainly Necesita para idear el arma No voy a tomar una prueba grande Hiuho Pero para aceptar la solicitud de Epic Eh, no se Chicos, pronto Eh, acepto a miembros Pronto vais a ver Chicos Que voy a hacer una cámara oculta Una broma con cámara oculta Todo el mundo ir a verla You copied my skin You copied You copied He 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 え He La página personal fue... Joder, qué pesado. Fue... Fue... KBDFans. Eso, KBDFans.com Ahí me compré el brass, la plata, la placa, todo. Y luego ya las keycaps. Me la compré por otra parte. Yep. Lo chequen. I'm just gonna hide here for a little bit long, careful. Go live. Hey, let's hide. Okay, let's hide. Let's get the chicken. The chicken's gonna be in front of us now. Hit him, headshot, correct? He should be cracked. Headshot. Kill him, chit him. Yeah, let me get this guy, he's one shot. No, let me get there. No pillar este arco, a tomar por culo. Por saco, perdón, por saco. They're so mad. Let's invite them to the Discord. I think they would have to save the world. It's too hard. Uh, let's play. Oh, there's many. I already got six kills. Six kills. Uh, I have three. They're free. If you place this place in the world. Let's get the boat. Get into the boat. Get in. It's a very nice color. It's, it's, it's a rainbow. ¿Cómo es tu abuela? Parezca en la que se avecina. Mi abuela y mi padre aparecen en la que se avecina. Mi padre en un pequeño capítulo. Que es muy divertido. Y lo hace muy bien. Y mi abuela lo hace bastante. Es una de las, por así decirlo, sale bastante, ¿no? Protagonista, no sé si... Bueno, sí, es que en la que se avecina no hay ningún protagonista. Son varios. Saluditos a Sebastián, a Juan Diego, a Juan Camilo, a Ajin. Ah, quizás. I'm just gonna get the set line. Yeah, let's, let's come, come down here. I'm gonna take another boat here and just go into the water, go to the zone. And destroy this floor. ¡Jijujo! No, 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 I'm gonna die. ¡Hablo! Hoy en este directo voy a hablar un poco de inglés. Eh, bueno, un poco de inglés en momentos de peleas. Ya está. My boat is tripping. I think I need to go to the... ¡Jijujo! What kind of name is this? There's people there. Or is that a boss? ¿Qué hay, Sebastián, máquina? Eh, no. Yeah, there's two guys there. Gold trooper. I think they want to... I think they see me. ¿Qué? same guy my trouble has shot him almost what the fuck my building is not very good anymore 140 no that was easy what you mean your building it's not good anymore there's a purple pump for you oh you already have one there's two big pots fuck them fuck them you're the best youtuber hey vegeta hey vegeta there's people going all the way up there fighting oh he fell down so hard why is there no zipline here close by let me take this one come to the dish but they're not even if you're the supernatural you're not even how the director بد only i heard hide hey wow i failed uh yeah Ya, para Esa, udea ¿Habéis visto eso? Vale, chicos, atentos a la tormenta No sé si llegaremos al final There's a guy on me He's going all the way down Fuck, I need to change my sensitivity It's one bit too slow Hit him 130 Kill this guy Oh, someone got rebooted What's your sensitivity Yeah, it's not I don't know It feels a little bit too slow It's going to be a bit higher Ah, 800 DPI 12, 12 I see one guy Oh, he has that fucking shotgun And that it's scary Don't, don't he's not Are you okay? Are you fighting? Anything I heard shots down here I think The spire I think so I heard shots coming from here It's not in the zone Cool, I can see the glow The glow I see the glow I'm going to glow I'm going to invite the glow to the school Invite the glow Just stay and take this campfire You're 50 HP I know But I'm a good player Oh, I see one guy with a bow This way No No I'll go back I'll go back I already subscribed But welcome to Sebastian He's fighting He's a tryhard Bam And they're not a team I should heal But I don't want to Careful, he's building up behind you Just keep high ground on him GG GG No, you want arena duo I got 8 kills Hugo, ya estoy Vale, bienvenido a todo Change yourself to 12 12 Let me see what my sense is Sensitivity currently is Can I not see it? Where is it? Settings It's currently 15 20 I think 20 seems good 19.9 That's my sense Gracias, Sergio Máquina Ya, y Luis No, no, no Nothing's gonna stop me You play like Heidi Klum Heidi Klum Team Vash 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 Guau, hartísimas skins ¿Qué hay? Soy Parta, hola, Jan, Alex y a todo el mundo dejando un like y una suscripción, chicos Las subs todavía no salen por pantalla, pero igualmente suscribíos Es que lo estoy intentando arreglar, es muy raro Mi padre ya estuvo ayer a tope, pero no... No pudo No sé si es que está pudeado o qué ocurre, pero algo ocurre Sigue estando cheta, pero ya no tanto ¿Este es mi pico? Todavía me siento más cómodo en esta comunidad, guapo te amo Gracias, gran chepreco ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Sí, estoy hablando ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Quieres jugar un poco en la cara de la cabeza? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? le agradezco, si me decís que se habéis suscrito there's a duo coming the dutch skin i hit him twice already for 50 hp wide he's landing outside, he's not even gonna land on the gun excuse me? nothing happened no, the teammate came and killed me what the hell is it? you didn't pick up a girl i forgot to pick up a girl i forgot to pick up a girl no, 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 no the dutch skin ok if i give tea to you what happens? what happens if i give tea to you? on here you're lagging these are two streamers for sure they both have the new skin ok what did you say? can you hear me now? hello 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 now what did you say? What happens if I give you the dutchkin, will you wear it? Like the pun... For a little bit, yeah. Those were probably streamers, those two guys. Yeah, yeah. Because they were wearing the skin. Anonymous mode on. And the anonymous mode. I used to have the anonymous mode back in the day. I want to remain anonymous. I'm Team Bersh. And let's go one more time there. Now we're gonna kill. Now you're not gonna die by some stupid... Discord. Call it, Alita. Keep. I'm gonna play some Save the World after this. Also, no, I don't. I'm gonna kill you guys. I just don't want to kill you guys. You're gonna kill your skin tomorrow, because of April Fools. You're gonna kill tomorrow's skin maybe better? Oh, sorry. No, no, I don't want it. I don't know if they actually add April Fools skin. ¿Han hecho eso antes? No, no. Siempre tuvieron los Impulses en el April 1. Estaban como... Estaban como... Estaban así... ¿Recuerdas eso? Recuerdo el... El Rocket Launcher... No me acuerdo... Lo que fue... El Impulses eran como... El primer... Zepatron... Cofre... Zepatron... Ya, ahí Dennis... Ahora los miembros... Why are you still in my... Why are you running? Why are you running? Why are you dancing? I run the campfire Welcome, do you want to get into my truck? My name is Arnold, get into the truck There they are I don't think anyone is there This car is baratisima I have a score already That's very nice You want me to sign it? Vale, voy a mandar saludos, chicos La nave game meme Wow No sabía que había una cuenta Eh, no puedo decir nada Eh... Shock with granates? Oh, recuerdo cuando tenía más viewers Si La verdad es que me fui a Twitch y... Who's MC Yari? I don't know, he invited me MC Yari Chicken Farmer 17 Chicken Farmer 17 Agrego a subs Agrego, agrego Agrego Si Alita, hablo en español Yo estoy hablando español y en inglés para las peleas Como los pro players de España ¿Cómo se llama esto? ¿Vereira Yobeti? O... Bueno, la gente que juega Mucho con Guiris Se está todo el día hablando inglés Me resulta bastante divertido Porque a veces Porque a veces como hay algunas palabras que ellos que se son americanos Y ellos saben inglés británico Pues se confunden mucho Porque aunque no creáis Hay bastantes diferencias Sobre todo en la... En el vocabulario Sea tu configuración, please Voy... Y ya está mi sensibilidad ¿Ya no lo escuchan? ¿Ya no lo escuchan? ¿Elon, el oe, el oe, el oe? ¿Esta es en EU? ¿Loop? ¿En España? ¿Me han reiniciado? ¿Por fa, Sauda, me recomendé tu canal? Eh... No puedes poner... Salvo Vergara, pero no puedes poner mayúsculas Si no te borran el mensaje ¿sabes? customs No puedo escucharte una vez más... La palabra Sarah Vergara, si ponen mayúsculas, el bot te elimina Sí, sí, sí No Tengo dos, necesito cuatro más Y ahora, si, a ver si era un bug, ¿no? Bueno, no me sale el bug, ¿no? Era como moverse para un lado y te hacía el texto La escopeta horredera Ah, bueno, un saludo para el Stroy, porfa Vale, saludos, Stroy, al amigo de Diego Usa una tirolina, ¿vale? Lo hago Lo hago, simplemente lo hago ¿Qué significa Kik en español? Eh, Kik, patear No, no te preocupes Crustina ¿Qué coño es Mayagri? ¿Quién coño es? ¡Chibo! No necesito No necesito No, no quiero No, no necesito ¿Vas necesitas un gran árbol? Sí Ah, pensaba que te quería que lo haga Sí, no, 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 yo aquí necesito Lo llevo en mi No necesito Que bien Me voy a tomar por saco de la roca ¿Quién es MacJerry? ¿Quién es MacJerry? ¿Quién es MacJerry? ¿Que ocurre más que un annecola? ¡Ayari, un bombardeo! ¡Como es muy mal! ¡Ah, estoy muy mal! No me doy mucho más que yo Me doy mucho más que yo No me doy mucho nada Couco mucho nada En el último season, me dejé de la nivel 40 ¿Qué haces ahora? No me excusé. ¿Puedo hacer esto? No me dañe. 986. I'm alright Chicos, ¿queréis jugar un poco de creativo luego? Estrenando YouTube Jugando un poco de creativo Yo Tío, cómo me han matado Qué triste I'm dead I'm playing like Nick You're playing like Nick You want to do creative Yes, let's play creative Let everybody join from your Big stream Because you're a famous streamer Have you guys heard from Trich Prime? Team Bad ¿Cómo pongo? Oh, look what skinny has Are you going to say it? Vale, me pongo público Y hoy Solo por hoy Vamos a jugar un poco de creativo Con los subs Eh, agregarme Los que queráis Si queréis podéis agregarme Chicos Eh, voy a invitar a todo el mundo A Sergio Bueno, Sergio está con otro No sé si se va a poder unir Claro, Javi Talks Un saludo, máquina No, no, no No, no Yo no pensando A la merca A la merca Can you change this one? Ah, I got it Marco Marco Se ve muy raro con esa cara Se ve muy raro A la sala Vee, McFly Vale, le acepto Vale, te puedes unir, está en público, tío 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 Vale, te puedes unir Vale, me se ha bogeado esto No me deja hablar, tío Bueno, voy aceptando Acepto Ah, tío. Bueno No, virgen Sí que lo he matado, eh Chicos, podéis agregarme y unir a ser creativo No me lo creo Eh, sí, todín Pues puedes entrar Ojo, o varias Correcto, lo veo Esto está Hello, hello Hello, hello, hello ¿Y dónde es? Sí, ¿qué es? Está glitched Oh, Dios mío, tengo la PlayStation Eh, la gente de mando Ir a... Sí, sí, la seguro Estoy jugando a cantadas más atrás, chicos Sí Mira, le deixe aimbot ¿Están los dinosaurios en arena? Creo que... No tengo ni idea Vale, ahora me pongo un postdoc y me uno... No, no deja No, no deja unirme ¿Otro? Otro que agrego Un segundito, que ahora guadita ¿Dónde están los peces? Son más demasiados, eh, para hacer esto ¿Qué tal, Gorrix? Le damos tiros rarísimos Está... En... Para que os unáis todos Hoy juega España Lo sé Sé que juega España Desgraciadamente No sé si va a ganar No ha fallado el edit Me gusta... Gracias. ¡Al cubo! Perdón, Todi. No me quería arriesgar con el... Con el supusión que no me quedaba en balas. Bajo a la colina. Pongo así. ¡Ojalá! No me lo creo, tío. Y voy primero. ¡Están públicos! Podéis unir, chicos. A partir del límite 16. Creo que he aceptado a 3 nuevos. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, ¿cuántos peces, eh? ¡Vamos! 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 Ahí también Qué triste Nadie me saluda, saludos Andrew Yo te he saludado Crack Qué triste La que le he hecho Ahí también No Qué pesar de abajo Hostia Ah, que está ahí Uno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What happened? ¿Vale? 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 Ah, será una superhéroe también supongo, ¿no? No, 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 no. Ya no, ya no hacía un tiro. Ya hay ángel. Pesao. Perdón, pero es que no paraba de ir a por mí. Y gana este, tío. Ya no lo he creado. Vale, a ver qué nuevas aicitas me habéis mandado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues bajo Eh, José Puente está Un poco a tope No, no, no Lo mato Lo voy a matar Lo, le mato No Vamos Inesperado Eh, chicos Me voy a marchar Mañana, ¿queréis que mañana siga Haciendo estas cosas? Si queréis que siga haciendo estas cosas Decidme, o Alguna partida esta, ¿cómo se llama? Custom, decidme Eh, vale Eh, he de marchar Eh, son las 5 justo He de marchar Eh, muchas gracias por haber estado aquí, chicos Y nos vemos en la próxima Me despido, pero bueno Eh, otro día nos vemos, ¿vale? Los pongo en privado Y nos vemos en la próxima, chicos Muchísimas gracias Código Marker Y adiós Ya sabéis Soy Código Marker Si me queréis apoyar Dejad un like